Dile que están completos, que ya es hora. Llega el momento. Creo que la palabra feliz solo volverá a mis labios cuando culmine mi venganza. Que todos esperaban. Solo espero que esta venganza no acabe contigo. Si no pudo conmigo el infierno, mucho menos podrán ellos. Ella quiere justicia. Y no descansará hasta conseguirla. La Patrona, la próxima semana a las 9.800, aquí en Telemundo.